Edmundo escucha esta promesa que está registrada en el capítulo de hoy, el capítulo 51 de Isaías, el verso 3. Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. La verdad es que el capítulo de hoy tiene muchas promesas. A mí me gustaría saber cuál fue la que te gustó a ti. Hay un texto, específicamente el versículo 6, donde podríamos decir que se resume a lo que es el mensaje principal de todo el libro de Isaías. Y claro, el capítulo 51, pues habla bastante acerca de esto. Me refiero a la salvación de Dios, la salvación de Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo se va a producir? ¿Será que se va a producir la salvación de Dios? ¿Cómo se va a producir? Y otra pregunta sería, ¿finalmente va a triunfar la justicia? Dios da respuesta. Aquí en Isaías, capítulo 51, versículo 6, dice allí, levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo, como humo se esfumarán los cielos, como ropa se gastará la tierra, y como moscas morirán sus habitantes. Aquí viene la promesa, pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia nunca fallará. Amén, gloria a Dios por esa promesa tan poderosa. Pero vamos a dejar a nuestros amigos que comenten y nos escriban cuál fue la promesa del capítulo de hoy, que más les gustó. Escriban aquí debajo. Somos Laura Durán y Edmundo Aquino, y esto es lo que dice mi Biblia en el capítulo 51 de Isaías. Hasta mañana.